Señores voy a improvisar así que oígame un segundito Oye que escuchen a Juan Carlos, ven acá Y este tipo, mucha gente tiene problemas porque a veces no te escucha Pero más tienen problemas porque ponen muchas excusas Por ejemplo, está la gente que no van al gym Es no, que estoy cansado y que cuarto tengo muy chin Que eso me cansa mucho y además es muy temprano Y si te llaman pa' salir, ay si tú eres el más bacano Ya arranco la dieta el lunes, el martes con los ejercicios Pero te brindan tus hamburgers y tú haces tu sacrificio Ya no te como ese tema porque no somos de Iblasio Mi hermano, date un impulso y arranque pa' su gimnasio